América Latina y Mundo Entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, gracias por acompañarnos en este ombliguito de Semana Cultural, así que antes de comenzar, los quiero que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Realizan en Caracas los últimos preparativos para la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que incluirá varios homenajes a la literatura palestina. Y la ópera metropolitana de Nueva York estrenó la obra musical X, La vida en la época de Malcolm X, que se mantendrá hasta el próximo mes de diciembre. Además, llegamos a México para conocer los centros históricos de Puebla y Morelia. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que en este momento van a aparecer en sus pantallas, para que nos escriban cualquier sugerencia o cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se vayan, ya comenzamos. Comenzamos un nuevo recorrido cultural y lo hacemos directamente en México, país que a partir de este 9 de noviembre presentará el octavo encuentro nacional de danza en el estado de Puebla, el cual finaliza el próximo día 15 del mismo mes. Y es el que con un programa de 48 eventos totalmente en vivo, 20 actividades académicas y 22 transmisiones digitales, esta cita dancística ofrece espacios para plantear, escuchar, pero también para analizar la situación local, regional y global que vive el campo de la expresividad corporal mexicana. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno Nacional junto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Danza y el Gobierno del Estado de Puebla. El octavo encuentro tiene como objetivo visibilizar, impulsar la labor y también abrir horizontes sobre los modos de creación, producción e investigación de la danza. Y de México nos vamos a Cuba, en donde finalizó la jornada artístico-literaria José Jacinto Milanés, un evento cultural que conmemoró los 160 años de la muerte del reconocido poeta y dramaturgo cubano. Y es que el programa de este encuentro literario incluyó lecturas de poesía, mesas de opinión, eventos infantiles y múltiples actividades culturales. Esta jornada, que transcurre en la isla caribeña, tendrá lugar hasta este 8 de noviembre en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de la Ciudad de Matanzas, tierra natal de José Jacinto Milanés, poeta, dramaturgo y ensayista considerado como el primer ingenio poético de Cuba. El encuentro tuvo su cierre este miércoles con la entrega del premio José Jacinto Milanés y la beca de creación Juan Francisco Manzano, premios que reconocen lo más resaltante de la poesía y la creación literaria reciente en este país. Ahora queremos compartirles que realizaron en Caracas los últimos preparativos para la 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que incluye varios homenajes a la literatura palestina. Les cuento que con la participación de diversas editoriales, tanto nacionales como invitadas internacionales, este evento se estará llevando a cabo en la capital del país bolivariano del 9 al 19 de noviembre. Durante este encuentro, además, estarán realizando homenajes merecidos a la poeta palestina Jeva Abunada, asesinada por un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, y a su con nacional, la escritora Adania Schibli, a quien le fue negada su participación en la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania. ¡Gracias! Y precisamente hablando de Colombia, continúa en Medellín la 14ª edición del Circular, un encuentro internacional que está dedicado a la promoción de las diversas expresiones artísticas de esta región. Ahí, exponentes de la música y las artes escénicas latinoamericanas se encuentran reunidas actualmente en esta ciudad colombiana para el intercambio que incluye presentaciones artísticas y que brinda espacios para la creación de la comunidad y el desarrollo de conversaciones y negocios entre los productores, artistas, agencias y compañías pertenecientes a la industria cultural latinoamericana. Entre los invitados especiales se encuentran Brasil, Venezuela, Chile, México, Perú, entre otros. Circular nació en el año 2010 como una plataforma que está dedicada a la música y en esta edición se extenderá hasta el día 11 de noviembre, siendo la primera vez en dedicar lugar a las artes escénicas. Y en este recorrido cultural les queremos compartir que en Alemania la Academia de Cine Europeo dio a conocer algunas de las candidatas al Premio del Cine Europeo 2023 en la 36ª edición de los European Field Awards. Y es que la gala de premiación va a tener lugar el día 9 de diciembre en Berlín, en Alemania, donde destacan los largometrajes Zona de Interés, el cual lidera las nominaciones con 5 de ellas como Mejor Película y Director, seguida de Hojas Caídas con 3 menciones y los filmes Borde Verde y Lo Capitalino en la categoría de Mejor Dirección. En cuanto a la competición a Mejor Documental Europeo aparecen Apolonia, Apolonia, Cuatro Hijas, País Madre, Sobre el Adamant y Hermandad Sauna de Humo. Este año los artistas Bela Tarr y Vanessa Redgrave van a recibir premios honoríficos por sus contribuciones a la industria cinematográfica. Y fíjense que el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2023 le fue conferido al escritor español Luis Mateo Díez. El Premio Miguel de Cervantes constituye uno de los más prestigiosos galardones de las letras en castellano. El jurado destacó la prosa singular que sorprende por sus continuos y nuevos desafíos del autor Luis Mateo Díez en el que recalca su pericia y el dominio del lenguaje, al igual que su humor expresionista con el que refleja la complejidad de los individuos. El escritor representa una literatura de caballeros con lo rural y lo antiguo, además de los referentes literarios canónicos. Y con esa información nos vamos a una breve pausa. No se vayan porque tenemos mucho más. ¿A quién somos? Ya volvemos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. ¿A quién somos? En este ombliguito de Semana Cultural. Les queremos compartir que en la Ópera Metropolitana de Nueva York se presentó una biografía musical sobre el líder de los derechos civiles de la negritud estadounidense, Malcolm X. Historia que innova con su afrofuturismo. Veamos. La ópera X, la vida y época de Malcolm X, que se estrenó por primera vez en 1986, fue compuesta por el afamado pianista estadounidense Anthony Davis, en la que el montaje escénico y literario aborda las semblanzas del líder de los derechos civiles más influyentes del siglo XX, Malcolm X, la cual incluyó varios aspectos de la vida del dirigente, como su infancia, la muerte de su padre, la incorporación al grupo nacionalista Negro Nación del Islam, la adopción de su nombre, hasta el asesinato en 1965, a la edad de 39 años. Y creo que es la razón por la que elegí esto como ópera. Es porque para mí, Malcolm es un héroe trágico. Y su historia es, ya sabes, cuando finalmente se dio cuenta de quién era y comprendió realmente cuál era su posición en el mundo y cómo podía ser una contribución realmente significativa. Fue derribado, fue derribado por nuestra gente, ya sabes. Bueno, creo que hay muchos factores involucrados. Es el despertar que ocurrió después de George Floyd y el hecho de que ahora con el tipo de conciencia en el mundo de la música clásica, que incluye a más personas. Sabes, la idea de que hay tanta gente e ideas y una estética fue excluida, y creo que ahora hay más apertura. Buscando piezas como la mía que realmente le hablen a la comunidad. La obra representa una especie de leyenda afrofuturista en una enorme nave espacial, girando sobre el prestigioso escenario de la Met Opera. En compañía de un coro cuya estética combina tradiciones precoloniales, así como la ciencia ficción, el personaje principal es retratado desde sus ideales y conceptos de libertad. En escena, el tiempo y espacio es acompañado por un grupo de bailarines, en el que sus cuerpos dan forma a la partitura, convirtiendo la pieza X, la vida y época de Malcom X, en parte esencial de la música clásica por su diversidad y temática. El elenco está encabezado por el barítono Will Lieberman, como Malcom X, y la soprano Leah Auskins, como la madre de Louis Liddell, y su esposa Betty Chabas. Es algo que quiero que sea muy normal para mí. No quiero que sea un evento especial, quiero que sea algo de que la gente esté acostumbrada a ver. La ciudad de Nueva York es tan diversa, y nuestro mundo es tan diverso, y creo que debería ser bastante normal. No debería ser este gran evento ahora que estamos haciendo Malcom X si estamos trayendo gente negra al escenario. Debería ser lo que vemos todo el tiempo. Historias asiáticas, historias latinas e hispanas, todo tipo de cosas deberían estar representadas en nuestros escenarios. Esta innovadora ópera se considera la segunda pieza presentada en el emblemático Met Opera de Nueva York, compuesta por un afrodescendiente con una duración de más de tres horas, y se extenderá hasta el sábado 2 de diciembre con una experiencia Black en el escenario. Continuamos con más información compartiéndoles que en Rusia se inauguró la exposición titulada Foro Rusia, un evento totalmente gratuito que reúne a diversos músicos, poetas, artistas plásticos y exponentes de todo el país. Desde Moscú, nuestro colaborador Oleg Yassinsky nos amplía los detalles. Saludos desde la capital rusa, queridos amigos. Este sábado, en el centro de exposiciones más grande y más importante de Rusia, llamado VDNJ, se inauguró la exposición Foro Rusia. Este evento fue dedicado a la fecha de la celebración del Día de la Unidad Nacional de Rusia. En la inauguración participó el presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo, Rusia es un país abierto y al mismo tiempo una civilización única. En esta declaración no hay ninguna pretensión de exclusividad o superioridad, pero esta civilización es nuestra. Nos la dejaron nuestros antepasados y debemos preservarla y entregarla para nuestros descendientes. La exposición durará 161 días. Contiene más de 130 exposiciones y están representadas 89 regiones del país, o sea, prácticamente toda Rusia. Se espera que será visitada por un total de 20 millones de visitas extranjeros y en los primeros tres días ya fue visitada por 448 mil personas, que es un récord en la historia de todas las exposiciones en Rusia. Según sus organizadores, que se sienten orgullosos, invitan a todos los que estén ahora en Moscú a no perder este importantísimo evento. Desde Moscú, para Chile Sur, Alec Yacinski. Gracias por el reporte, estimado Alec. Nos vamos a una breve pausa. No se vayan. Regresamos. ¡Gracias por ver el video! Hoy en Los Patrimonios del Mundo les presentamos el Centro Histórico del Estado de Puebla en México, segunda urbe más grande durante la era colonial. Esto gracias a su posición a la mitad del camino entre la capital del país y la costa. Veamos. En el Valle Cuatlascoapan se asienta Puebla, lugar que está regado por varios ríos cercanos al volcán. Popocatepec, el cual no tuvo actividad precolonial, más allá de ser ocasionalmente campo de batalla, fue fundada en 1531 al ser declarada una zona de monumentos históricos inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO en el año 1987. Con un damero inicial de 120 manzanas alrededor de la Plaza Zócalo, Puebla se convirtió en la segunda ciudad de la colonia española, que no dejó de crecer incorporando poblaciones cercanas como la propia Xolula. En tiempos de paz, la bonanza económica no cesó y la protoindustria textil poblana devinó en una poderosa industria con nuevos sectores, en donde continuó adquiriendo tamaño y atrayendo inmigración interna como Forania, lo que le permitió su gran eclecticismo entre sus más de 2.500 edificios históricos. La gran presencia del barroco y elementos intemporales como la piedra gris, ladrillos rojos y decoración con azulejos destacan en el centro histórico junto a elementos arquitectónicos que decoran los balcones. Puebla es una ciudad bien conectada tanto por aire como por tierra, la cual está a solo dos horas en autobús de la Ciudad de México. Su centro se puede caminar perfectamente para admirar su arquitectura de antaño. Continuamos con nuestro recorrido también en México, pero esta vez vamos a conocer el centro histórico de Morelia, ubicado en el estado de Michoacuán, el cual llegó a ser el imperio prehispánico que fue dividiéndose en provincias que hoy pervive a través del pueblo purépecha. Vamos a conocerlo. Morelia debe su nombre a José María Morelos, vecino de la ciudad y uno de los héroes nacionales de la independencia de México. Durante mucho tiempo, desde su nacimiento, la ciudad fue conocida como Vallalodid. Fue fundada a partir de un monasterio franciscano en 1541, unos años después de conquistar la zona del imperio purépecha. Fue inscrito como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante el UNESCO en 1991. Cuando Vasco de Quiroga murió, Morelia fue la referencia regional por la que se construyeron el influyente colegio de San Nicolás y se hicieron los planes para la catedral, que se edificó entre los siglos XVII y XVIII durante el auge definitivo de Morelia. Desde entonces, son casi todas las construcciones históricas relevantes la que fue ciudad de Valladolid en el Valle de Guayangareo. Fue disputada en varias oportunidades y los revolucionarios solo pudieron contenerla desde 1821, tras la victoria del ejército de las Tres Garantías. Pero como en otros lugares, el idilio duró poco y distintas facciones lucharon entre sí desde el siglo XIX, Morelia no dejó de ser siempre una de las ciudades más activas políticamente. Este sitio histórico que resiste la explosión demográfica ha conservado 250 monumentos que se reparten en la cuadrícula colonial, dibujado por Antonio de Mendoza en un reducido llano rodeado de las montañas de la Sierra Madre Occidental, lo que atrae mucho turismo a la localidad, especialmente interno, que desde la Ciudad de México se encuentra a unas cuatro horas, con cerca de un millón de habitantes, por lo que cuenta con su propio aeropuerto. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido cultural, y hoy nos vamos a despedir con el tema El Esequibo Siempre Será Nuestro, una producción del Centro Nacional del Disco Cendis, y transmitido por el canal Cultura Venezuela en YouTube, una parranda venezolana que rememora la lucha histórica de un pueblo para que le sea reconocido todo su territorio. Nos vemos en una próxima edición, aquí en Somos Ya Lo Saben, mismo ahora mismo canal, que pasen una excelente tarde. Y por mi Esequibo, y por mi Esequibo es que nace el sol. Y por mi Esequibo, y por mi Esequibo es que nace el sol. El Esequibo siempre será nuestro, El Esequibo siempre será nuestro, Andrea de Bolívar y nuestros ancestros, Andrea de Bolívar y nuestros ancestros, El Esequibo... Y vosotros...